Arrancamos un nuevo video de Mi Madre Juega Monkey Island 2, el último o penúltimo video, porque ya estamos muy cerca de las secuencias finales. En el video pasado, madre, encontraste el tesoro de Big Wob, un cofre, lo tenías agarrado y estuviste colgando por tres días con el cofre del tesoro de Big Wob mientras esperabas que llegara Elaine y cuando llegó Elaine le contaste la historia de cómo llegaste a esa situación y de pronto se te cortó la soga y caíste con el cofre del tesoro hasta acá abajo y estamos ahora completamente en la oscuridad sin saber lo que va a pasar. Ay, me siento como claustrofobia, siento como claustrofobia. Y nada, tenemos que seguir con eso, ¿qué pasa con el tesoro que se nos acaba de caer y acabamos de caer con él? Bueno, entonces voy acá y ir al cofre del tesoro destrozado y acá está el cofre. No, yo tampoco. Acá termina. Ay, ah, esperá. Acá tengo algo. Con. Con. ¿Con qué puedo usar las cerillas? Qué buena pregunta. Pala. Llave. Sobra, a ver. No, no quedan más. Llame. Buscar bolsa. Bueno, ya me lo dijiste. Creo que en el episodio anterior dijo, es la última cerilla, es el último fósforo. ¿Qué es una bomba de amor? Cuando secuestró a Nahuali justo fuimos a buscar un pedido, un encargo que tenía con la señora Boudou y era una poción de amor que terminó siendo esta bomba, pero nunca la usamos para nada. Esa Martini, mirar botella rota, mirar cuerda. A ver, me lo sigo buscando acá. A ver. No te rías de mí. Te estás riendo. ¿Hay algún elemento? Pasó como rápidamente por la pantalla y no lo vi. Me estás jodiendo. Eh, 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 usar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, Guybrush. Hola, Lechuk. No te vas a escapar de mi esta vez. Oh? ¿Por qué te dices eso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No. No. No, eso no es verdad, eso es imposible. Seguir tus sentimientos, lo sabes para ser verdad. ¡No! ¡No! Y me trajo un pequeño sorpresa para ti. No supongo que sea un juego de arte de Lucas... ¡No! ¿Qué es? ¿Un muñeco? ¿Qué haces con esa aguja tan grande afilada? ¿Esto va a ser parecido a ponerle la cola al burro? Oye, eso no será un muñeco voodoo, ¿verdad? Sí, eso no hubiera pasado de ser una dolla voodoo, ¿verdad? Sí, por cierto, es una dolla voodoo. Lo que voy a usar para torturarte. Y luego, te enviaré a gritar a otra dimensión. Una de dolor infinita. Observe. Ay, no sé qué poner. No quiero la primera. ¡Ah! ¿Estás listo? No, quiero hacer esto. No, no sé cómo lo deja. ¡Eso fue exhilarante! ¡Vamos a tener más divertido, ¿verdad? No, quiero que le cuente por qué es el... ¡Ay, mira! ¡Ay, no! ¡Pum, por favor! ¡No más! Ok, time to send you screaming to a dimension of infinite pain. At last. I'm rid of that pesky little wimp Guybrush. Oh. Hey. I'm alive. Eh? I thought I was a goner. Oops. Strange. There must be something wrong with my voodoo doll. It was supposed to send you to another dimension. Not the next room. Heh. Shoddy materials, I'll bet. Well, I guess I'll just try it again. Uh, no. That's okay. I... It's full of root beer. They're full of dolls. I don't want a whole box. Hey, Guybrush. It's voodoo time. Wait. 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 No. No. ¿Pero por qué? It says E on it. Boy. What a Jip. Hey, Guybrush. It's... What a Jip. Ha, 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 ha. Kadрат. recordá que al final del anterior juego en Monkey Island 1 estabas en la isla Melee y el pirata fantasma lechac te pegaba piñas y te iba mandando de un lugar para otro así que medio que copiaron la receta de que el cierre del juego fuera una escena de acción en la cual en cada escena podés estar por un tiempo limitado porque aparece lechac y te manda para otro lugar debería descargar el pequeño botón 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 ¡Pero! ¡Y es para abrir! ¡Pero entrar! 900 lbs ¿No estoy en el mismo lugar? Eh, no funcionó Me parece que es muy pesada esa caja I should push the little button ¿Te puedo sacar la caja? No, la puedo sacar, ¿no? No sé, quizás un puzzle para resolver I should push the little button De esta parte no recuerdo mucho Y tampoco sé cómo es en esta versión del juego Así que It looks very big and heavy I can't move it It doesn't seem open I can't move it 900 pounds A ver, cuán difícil se trata de esta última secuencia ¿Ahí hay una placa para leer? Service elevator 1000 pound limit Y él es chiquitito, tiene que descansar No, pero no creo que peses 50 kilos I should push the little button Igual también podés explorar Explorar el mundo para primero saber cuáles son todos los escenarios que hay Cuál puede ser el objetivo Ese es el agujero por el que te caíste Sí It says E on ¿Qué pone? It says E on Hay una cosa un poco abstracta Un poco, yo qué sé, cultural Que es que la idea Es que en el cofre del tesoro Big Wap Está este billete que dice la E Con el logo del castillito de Disney Porque el boleto E Es como el boleto de más valor en Disney World Que te da acceso a todos los juegos ¿Y ese es el tesoro? Pareciera Ay, qué porquería Yo pensé que iba a haber más monedas It says Elevator This Way Ah, esa es la máquina, creo que del juego Bring it back to my humble memories I think it's more of those anchovies I think it's more of those anchovies It looks like it's been here a long time Must be a pretty small railroad It's stuck It's jammed It's stuck It's stuck It's stuck It's stuck It's stuck It's stuck Ay, no, no me quería ir What a cheap looking costume It's missing the head I can't reach that high It looks like it's been here a long time It's too heavy for me to lift Oh, yo otra vez Ay, que pasa, te vas a tener que esperar mucho de esto It's full of root beer I don't want a whole box Ahí se abrió ¿Puedo tirar esto? Sí Hey, Guybrush It's voodoo time Uh, let's discuss this, like rational adults Y no me dejo Cometiste el mismo error que venís cometiendo siempre de pensar que tirar es lanzar cuando es jalar Ah-ha, co-cha I love root beer No sé qué hiciste ahí Quizá pusiste coger, como agarrar Que tampoco sirve para los objetos que hay en tu inventario Los objetos que están en tu inventario ya los agarraste Pero algo le pasó que le tocó a él Le tocó el voodoo al Echak No, justo te moviste y estabas al lado de él Entonces los efectitos me parecieron cerca No podés jalar la botella Y no podés agarrar la botella porque ya la agarraste Voodoo time No podés agarrar la botella Ay, no, 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 no Sí, va a ser un poco desesperante Toda esta sección del juego Pero bueno, también pasó algo parecido al final del Monkey Island 1 Y después rápidamente sacaste lo que había que hacer Así que es cuestión de ir explorando nomás Posibilidades y lugares Eso no parece funcionar No, quiero salvarlo para Elaine Tanto para Guybrush como para Wally Otra cosa quizás no me entera Que hoy en día se queda un poco mal La cuestión del consentimiento en torno a una poción de amor No, 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 no Si pones el mouse sobre la salida de la máquina ¿No hay algún objeto que esté ahí? No, no hay nada Si pones en el slot que tiene arriba La ranura para la plata arriba Ahí está, sí Hay como un objeto extra Es un pequeño lever No, pero creo que es para meter monedas Ah, mira ¿Vos decís que no podrían escoger la moneda? Sí, ¿por qué no? ¡No, no! Es un buffalo, Ed ¡Qué bien! Me encanta la ruptura Ahora vas a conseguirlo Take this, brother Hey Nothing's happening Rootbeer only works on ghosts, Skybrush Having been resurrected I'm not a ghost anymore Allow me to demonstrate Otra cosa a observar Mientras seguís explorando todos estos lugares Y frustrándote Es la cuestión temática De que lo primero que hicimos en este juego Fue tener que juntar los cuatro ingredientes Para armar el muñeco voodoo Y echar a largo de la isla Y ahora al final Lechak tiene un muñeco voodoo de voz Así que como una especie de cosa De unidad Rima El comienzo Armoniza Claro Armoniza Sí, pero no tengo No me acuerdo Cuáles son los ingredientes Algo de la pieza Algo de la cabeza Algo de la cabeza Algo de la cabeza Y algo de la muerte No tengo nada acá de eso Para tener otro muñeco voodoo Ahora vas a conseguirlo Una cosa que me parece importante Que hagas en algún momento Es simplemente Tratar de En tu mente Saber dónde están los lugares Cómo están todos conectados Porque si no Te vas a seguir mandando A lugares medio aleatorios Y nunca sabés Dónde está cada cosa En relación con cada cosa ¿Y qué cosa está en relación? Mapa mental De todo el lugar ¿Cuántas pantallas tiene de ancho? Dónde está el tiempo ¡Los viejos En el tiempo ¡Los viejos! ¡Los viejos! Que es lo que más No hay Que es lo posible Esa es una No hay En el siguiente Sonida No hay ¡Estoy ¡Estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, y ya... ¡Ay, mira! ¡Nunca estuve acá! Los padres es padres perdidos. Los primeros auxilios es primeros auxilios. ¡Ay, eso se ve cómplice! No hay tiempo para jugar al doctor. No hay tiempo para jugar al doctor. Nice trash can. Nice trash can. No hay tiempo para jugar al doctor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Volvimos a este lado. Este es la parte más a la derecha, más al este. ¿Y dónde estaban los primeros auxilios? Ahí. ¿Dónde voy a poner un cajón? ¡No! Es una cajón de guantes. Es una cajón de guantes. ¿Cómo? Es una cajón de guantes. Es una cajón de normal. Es una cajón de guantes. Hay una cajón de guantes. ¡Yikes! ¡Yikes! Esa combinatoria rara puede que sea poco intuitiva. ¡Hey! ¡Guybrush! ¡Es hora de voodoo! ¿No podemos hablar esto? Nada. ¡Ya se ha ganado una cajón de guantes! ¡Pero es hoy! ¡Suscríbete! ¡No es helluva! ¡No es la cajón de guantes! ¡No es la cajón de guantes! ¡Pero es la cajón de guantes! ¡Pero es la cajón de guantes! Tendré que no. Acá no hay nada. No. Qué raro. Todos los objetos que estoy viendo de mi memoria son todos tal cual hasta donde me acuerdo tal cual la versión difícil del juego así que estoy sospechando ¿será que incluso en la versión fácil este último paso lo dejaron tal cual? me lo pregunto no sé, pero como que te dijeron que es fácil y es fácil el último paso es más complicado que no sé qué claro ¿cómo lo subtitularon? no puedo cavar ahí ¿querés que pruebe usar? no puedo cavar eso ¿solo no puedo cavar eso? en inglés dice no puedo cavar eso papito quería ponerme un disfraz para ver si protegido por eso pero no definitivamente no, eso te puedo garantizar que no pasa ¿y la moneda? ahí está, la ranura ¡caja! ¡caja! la vez anterior esa moneda la pusiste antes de que apareciera el Echak quizás si la pones cuando ya está no funciona pero quizás si volvés y cuando aparece es como que a nivel programación el juego está programado para que cuando entra el Echak se fije si está la moneda pero ya está no se lo cuenta pero no y antes la puse antes pero tampoco la vio sí, ¿cómo que no la vio? la recontra vio es el Echak es el Voodoo ¿no te acordás? bueno, igual la bola está en el piso así que la cuestión es que cuando cuando el Echak comienza con el Voodoo no hay nada que hacer ahí queda detenido y no puedo accionar ahí tengo que actuar antes aproximadamente es como que creo que hay unos segundos en los que ya empezó que podés actuar todavía no creo que tengas nada puntual para hacer ah, quizás bueno pero también cuando aparece en pantalla incluso unos segundos mientras tiene la aguja levantada creo que sigue interactivo no sé si hay nada que puntualmente tenés que hacer en esa ventana de un segundito me parece que la mayoría de las cosas que requieren la presencia del Echak las podés hacer recién entra en la pantalla y no tenés que esperar a que levante la aguja pero sí, igual un poquito de interacción hay después ya pincha la aguja y ya te teletransportás y se apaga toda la interfaz ¿qué es pincha la aguja? tiene un muñeco Voodoo lo pincha ah, lo pincha ah, vos ves que lo pincha y cuando lo pincha ah, acá tiene la aguja ya la vi claro, porque además esa es la y porque había un diálogo tuyo que era esa ¿qué es esa aguja gigante? o ¿qué estás haciendo con esa aguja? y lo típico de muñecos Voodoo es eso y además vos ya lo usaste contra largo agarrás un muñeco Voodoo y lo pinchas ¿por qué no podes? ¿por qué te sirven patiéndolo por la cabeza? That doesn't seem to work. It looks like it's been here a long time. It looks like it's been here a long time. It doesn't seem to open. That doesn't seem to work. It doesn't seem to open. It's nailed shut. I can't dig that, Betty. It has that austere but functional look. I'd love to but I'm kind of pressed for time. Ha ha! Caught you! Can you hold one of my favorites? I can't believe it. I can't believe it. I should wear my favorite one. I should be so excited. Oh, my God. Oh, my God. I'll see you. Oh, my God. ¿Cómo sabe que son los padres? La magia del cine En la versión completa del juego Hay una secuencia donde fantasea Donde tiene una alucinación Guybrush con los padres Medio rara Y se transforman en esqueletos y bailan ¿Con qué puedo alivianar esto? Para salir por ahí Correcto, necesitas una manera de alivianar Ahora vas a conseguirlo Dejad los abogados ser abogados ¿Y tenés alguna idea de cuál es el objetivo general De las cosas que estás haciendo ahora? No, pero supongo que si aliviano esto Me puedo ir de ahí Salir arriba Y arriba Entiendo O sea que me está diciendo que no me sirve Para subir para arriba sirve, sin duda Si querés, concentrate en eso En cómo podrías hacer para alivianarte Hay otras cosas para hacer Esa podría ser una No, no es solamente ir acá Lamentablemente ¿A alivianarte, sí? Sí Acá ya está la caja gigante Ya está todo El puzzle del ascensor involucra también ir a otros lugares No entiendo Tenés que hacer otras cosas Para que se aliviane esto Sí Para que se aliviane algo Es un color atractivo verde Acá hay un objeto que te falta agarrar Te lo tiro ahí Porque quizás justo no se te ocurre probar eso No puedo pegar eso Ahora Pero ustedes han señalado ¿Tienes ahí? No les he disturbado suficiente. No les he disturbado suficiente. Me haría todo lo que está pegado. que te la menciono está la escena en la que hay un montón de cajas no te pusiste a abrir cajas y abrir las cosas que tenían adentro lo hiciste con algunas con otras no eso no siendo que es como un puzzle mental importante sino nada más como una práctica general de aventura gráfica que te falta pulir de simplemente tratar de abrir y agarrar todo lo que veas ¿qué? ¿todos de ellos? no hay tiempo no hay tiempo de nada terrible ¿tienes? solo tomaré una ¡ahhh! 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 No, justo no le estás embocando al click Ah no, es como una pila gigante entonces Pensé que esta de abajo estaba sola Si, yo también Visualmente parecía Podría jugar, pinchar Probar de probar ¿Qué pasa si uso la jeringa En el muñeco? Proba, proba ahora, proba cuando esté lecha No haría nada No haría nada Y es un muñeco genérico Es un muñeco cualquiera No, pero cuando pongo acá Dice muñeco de vudú Cierto, pero dice genérico Como que no está asociado a ninguna persona No tiene ningún encantamiento ya hecho No, no está lo mismo No, no estáis No, no estáis No, no estáis todo estricto. ¡Es hora de voodoo! ¿Qué? ¿Todos de ellos? Sí, sí, es una caja gigante, es una pila gigante, aunque una parezca que está ahí suelta. Ahora necesito un par de ingredientes de voodoo. Bueno, ese es el ingrediente y la caja. Algo de sus muertos. ¿Y ya puse que la calavera? Sí. No es lo único. Es una cosa. No creo que eso hará nada. No creo que eso hará mucho bueno. No es el momento de jugar el doctor. No, no. No, no. 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 No tiene ninguno de los... Una caca. Un cacón. Y eso es casi todo. Eso. Te faltan tres ingredientes y creo que no tenés ningún otro. Tres ingredientes me faltan. Eran cuatro. Tienen la receta allá. Mamá no. Téanse en el inventario. Axel Maldonado. Tras de arriba. Tres ingredientes. Tres ingredientes. Másis. El número de los muertos. La lectura. 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 Lo único que tengo es algo de los muertos. Exacto. Se da por sentado que tiene que ser todo esto del echac, en todo caso. Así que tenemos que ver qué cosa de tela del Echak podés conseguir qué cosa de la cabeza del Echak podés conseguir qué cosa de los fluidos del cuerpo del Echak podés conseguir ¿Y todo en este escenario? Sí, en estos lugares Ya me acuerdo cómo conseguirlos todos Al menos en la versión difícil pero me parece que es tal cual la que estás jugando ahora No parecerá que hayan hecho nada para simplificarla Sí, no violencia no va a funcionar no vas a tener tiempo No, pero quiero como que se caiga le saca un pelo o algo de eso me la entiendo El cofre destrozado no no sirve para nada que ellos recuerden It's a little lever sí, se te suman a tus doblones no cambian nada 300 doblones y 2 vellones y vos no te diste cuenta de cuando Lechak se percató de la moneda en un momento le pasó algo con eso y vos que estabas quizá distraída y no lo notaste yo estoy totalmente en blanco bueno mira el escenario de las cajas ya agarraste todo así que no te va a servir para nada más el escenario de los esqueletos con los padres y primeros auxilios ya agarraste todo así que no te va a servir para nada más el ascensor eventualmente te va a servir pero por ahora no sabes no tienes resuelto cómo hacer cómo alivianar la carga así que todavía tampoco sirve para mucho lo principal está todo en el lugar del que venís el que tenés ahí a la espalda así que en este video o en el siguiente podemos seguir explorando acá no te faltó agarrar nada ya viste todos los objetos con los que se puede interactuar no pienses que es ningún píxel que hay que encontrar en nada pero si necesito las cosas que me faltan acá ¿las tengo que encontrar acá? no, no necesariamente están ahí pero los siguientes pasos para conseguirlas sí, se hacen todas acá creo hay un paso que es completamente independiente de donde estás podría hacerse en cualquier lugar y hay dos hay uno que se consigue acá seguro y hay otro que tenés que empezar acá y hacer algo y después podés ir a otro lugar a hacer por alguna razón justo cuando estás acá Lechak tardas mil años es azaroso tiene que ser al azar para pero al menos viste que reaccionó eso es importante y los subtítulos dijeron una con Indy no sé por qué como que tiene Indiana Jones pero en inglés dijo una Susan B. Anthony una moneda con la política estadounidense sus enviando así que un subtítulo completamente diferente ah y ahora aparece a los dos segundos anda siempre tardando treinta años en aparecer acá y ahora aparece a los tres segundos bien Bien, ¡empezamos! ¿Para qué...? Soy Bob and Threadbear. ¿Estás mi madre? Bueno, tu mente está en el lugar correcto. No sé cuán exigente va a ser la versión fácil o cuán no exigente va a ser, pero tu mente está en el lugar correcto. Ok, ya sabés que usar globo automáticamente lo inhala. Lo infla. Así que no podés usarlo con nada. No puedo usarlo. Solo podés tenerlo en el inventario. ¡Hey, Guybrush! ¡Es hora de voodoo! ¡Es hora de voodoo! ¡Es hora de voodoo! ¿Y si puedo usar jeringa con esto cuando está el chac? No, no, no puedo hacer nada. No creo que te permita pinchar el globo, pero incluso si lo pincharas no creo que pasaría nada en particular. Que pasara. ¿Y esto no lo puedo usar para alivianar? ¿El globo no lo puedo usar para alivianar? Sí, sin duda. No creo que pasara. No creo que pasaría. Ah, puede ser, no creo que pasaría. Ay, me suena raro. Entonces, puedo poner... Si pasara tal cosa, pasaría tal otra. Eh... Ay, no, lo pudo mal. No me deja pensar. Sí, es cierto. Ese es el gran problema de este tipo de secuencias. Estos son juegos de sentarse a pensar lentamente y para meterles presión a las secuencias finales justo te sacan el tiempo de pensar. Y se puede sentir muy incómodo, se puede llegar a sentir muy incómodo. Es posible que no haya que hacer nada con el globo más que tenerlo en el inventario. Estás pensando mucho en usar el globo con algo, pero quizás solamente tenerlo hace que Guybrush sea un poquito más liviano. Es que eso es lo que quiero hacer. ¿Y? Y aparece el echak. ¿Y pero qué tenés que hacer en el ascensor? Agarrar el globo. ¿Ya lo tenés agarrado? Lo tiene guardado, no es que lo tiene que tener en la mano. No. Ah, muy bien. Yo estaba esperando sacarlo y que lo tenga en la mano para que sea más liviano. No, lo tenés en los pantalones. Debería apuntar el pequeño botón. Dale, usalo. No funcionó. O sea, funciona. El globo no te lo dice, pero yo te lo voy a decir. Funciona. Guybrush es un poquito más liviano, pero no tan liviano como debería ser. No llega a compensar los 50 kilos que hay que sacarle de ventaja a la caja. Es un principio. Hay que alivianar más. No hay tiempo para jugar al doctor. Eso no parece funcionar. No. 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 No hay tiempo para que la gente tuviera la experiencia real full. Incluso la gente que puso juego fácil. Bueno, me parece que podemos ir descansando la mente un poco por hoy. ¡Ay, no! Estoy terrible. Es una sesión intensa, una sesión intensa, una parte difícil del juego. Esa es la parte más difícil. Sobre todo teniendo en cuenta la idea de que le sacaron todas las facilidades del modo fácil a esta última secuencia. Así que terminaremos. Te voy a tener que hipnotizar de acá hasta el martes para ver si... Terminaremos de ver cómo hacemos para derrotar a Lechak. Seguramente en el próximo video de... Y ahí vamos cerrando con todo. Pero por ahora lo vamos a dejar en este momento inconcluso. Y la vez que viene te recuerdo alguna de las pistas y cosas que estábamos haciendo para que empecemos con mente fresca. ¿Te parece, madre? Estoy de acuerdo. Por ahora estamos, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Mi Madre Juega Monkey Island 2. Seguimos la próxima. Chau, chau. Chau. Qué bárbaro, hijo.